Pues hay un crecimiento del encontronazo entre la Comisión Federal de Electricidad y los empresarios en México, concretamente los dedicados a la generación de energía. Y es que en plena crisis de COVID-19, la CFE decidió subirle la renta a la transmisión de electricidad a las llamadas sociedades de autoabasto, a las que la empresa productiva del Estado califica como sociedades simuladas. Entonces, básicamente lo que hizo la Comisión Federal de Electricidad fue lo siguiente. Las empresas que se dedican a generar energía eléctrica, que tienen sus centrales, sus parques eólicos en Oaxaca, por ejemplo, necesitan para llevar la luz a la Ciudad de México, a una empresa en la Ciudad de México, necesitan usar las líneas de transmisión, los cables y los postes. Bueno, pues eso fue lo que le subió la CFE a estas tarifas, la renta de los postes y los cables, que son de la CFE, y que para transportar la energía, pues se requieren inevitablemente. El incremento no fue del 5 ni del 10%, la CFE le subió entre el 500 y el 900% a la renta de la infraestructura de transmisión de energía y esto ha sido calificado por los empresarios como un electrolinazo, o sea, no un gasolinazo, sino un electrolinazo. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado en el que rechaza este electrolinazo que se promovió desde el gobierno federal, lo que advierten pone en riesgo al sector empleo y el pago de salarios. La medida ha sido recibida como una forma de desvirtuar los certificados de energía limpia y adoptar acuerdos y políticas a modo. Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifiestan sobre la economía nacional y en general en los consumidores en particular, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Mire, para entender de qué se trata esto y lo que viene o lo que podría darse si no hay un acuerdo y no una negociación o una suspensión por parte de un juez es lo siguiente. Ya lo habíamos explicado. FEMSA, por ejemplo, que es la dueña de todos los OXXOs, le compra a una empresa su energía eléctrica, la energía eléctrica que consumen los OXXOs. Bueno, esa empresa tendrá que subirle 500 o 900 por ciento el costo de la energía que le entrega a los OXXOs y alguien o mucha gente tal vez en México celebre eso, ¿no? Qué bueno para que se le quite a estos empresarios que tanto se roban el dinero y han saqueado y toda la letanía que ya no sabemos. Bueno, muy bien, solo que el efecto casi inevitable es que sucedan dos cosas en los precios de los OXXOs y creo que todos sabemos qué va a suceder. Todos sabemos qué va a suceder con todos los productos que están metidos en un refrigerador que consumen energía eléctrica y que para ese negocio será. Estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos. Pero hablo del OXXO porque creo que es lo que tenemos más cerca todos para entenderlo, ¿no? Pero igual aplica para las empresas que producen, no sé, leche o que producen y que compran la energía también a una de estas empresas que les acaban de subir entre 500 y 900 por ciento la energía. ¿Van a absorber ellos el costo o van a trasladar en lo que producen y venden el costo, el incremento de la luz? Es una pregunta, creo que todos ya sabemos a dónde va la respuesta. Esta semana les platicaba, registramos un incremento según la AMPEC, según diversos organismos comerciales, más o menos durante el confinamiento en mayo, precios de productos de canasta básica en México, 80 por ciento de incremento promedio. Entonces, pues ya sabemos un poco en este momento, por eso puntualizamos en plena crisis cuando viene el problema, viene este conflicto, ya el tema del confort y todos los recibos altos. Esa es otra cosa, ¿no? Porque eso es para uso residencial. En fin, ahí están los temas para su análisis, claro.